Nuestra apuesta por las energías renovables es la garantía de nuestro respeto por el entorno. El Parque Eólico Merengue reducirá en torno a 120.000 toneladas las emisiones contaminantes al año. Su construcción ha supuesto una inversión de 40 millones de euros y unas 250 personas han participado en su desarrollo. El Parque Eólico Merengue, el primero de Extremadura, está formado por 15 aerogeneradores que generarán la electricidad equivalente al consumo anual de 40.000 viviendas. En 2020, el 20% de la energía que generemos en Europa será renovable. En Naturgy creemos que es el momento de innovar. Apostando por un mix energético equilibrado y una gestión eficiente de los recursos. Todo esto lo hacemos comprometidos con la sostenibilidad porque, en Naturgy, la energía está en nuestra naturaleza. Para ser una energética global que ayuda a hacer un mundo mejor. El Parque Eólico Merengue 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 El Parque Eólico Merengue